1, 2, 3 Con las balas que compraste, con guita que no robaste, bombardeaste a Afganistán Ya tenías experiencia en Hiroshima y Nagasaki, siempre te gustó matar Te metiste en Guatemala y también en Nicaragua y de Vietnam mejor ni hablar Sos el capo de la mafia, más peligrosa de lámpar, la que dirige la OTAN Te crees un homo sapien, no llega ni a orangután Vamos pibe, evoluciona al compás de este gotán En Colombia los parajos, los marines en Kabul Este mundo es de los narcos, de Miami hasta Estambul Vos traficás con las armas para liquidar las almas que no compran tu metal Solo invertís pensamiento, haciendo entretenimiento, garca y a doble moral Con minas de pampanantes en la pantalla gigante, al mundo me sí salvar Millones de palos verdes en las tres hollywoodes, es pa' justificar tu mal Te crees un homo sapien, no llega ni a orangután Te lo digo, Mr. Danger, hay compás de este gotán En Colombia los parajos, los marines en Kabul Este mundo es de los narcos, de Miami hasta Estambul Ahora producí Blackberry, si nos montás en los ferries del consumismo banal No decís por CNN, como si fuéramos nene Como debemos pensar No te creas en tu historia, los imperios se desploman Y siempre terminarán Ni a tu bolsa de valores, ni a tus teseros fiscales Lo salvará Superman Te crees un homo sapien No llega ni a orangután En Colombia van cayendo, la memoria triunfará Sos un involucionado Que viva el orangután En Colombia van cayendo, la memoria triunfará En Colombia van cayendo, la memoria triunfará Además, la memoria triunfará